¿Qué tal amigos? Les saluda Antonio Sánchez, pues el vórtice polar que suba afectando a gran parte de la nación como lo vemos aquí, bueno, pues ya empieza a retractarse, las temperaturas empiezan a estabilizarse, pero nosotros seguimos con un poco de esa inestabilidad porque tenemos un sistema que viene del Pacífico, eso nos estará generando nevadas en la zona de las montañas, es que mucha precaución en aquella zona ya para el final de ese sistema podríamos acumular hasta 6 pulgadas en el transcurso del día, mucha atención, por eso tenemos alertas en vigor por condiciones invernales y tormenta invernal. Nosotros a cambio nos quedamos un tanto despejado, digo un poco pues secos, la nubosidad seguirá en nosotros, pero toda la inestabilidad se queda en las montañas al final del día también y luego tenemos otro sistema también que estaría afectando también la zona de las montañas, nosotros la temperatura máxima 44 en Colorado Springs, 46 en Denver, Burlington 44, Higo 32, Craig 30, aquí en Alamosa 24 y esas son las temperaturas para los siguientes días, nosotros vemos el incremento de nubosidad, pero las montañas se quedan con las nevadas, regresamos con más. No hay que ser de cambio, esto se lo pierde volumen.